Hola a todos y bienvenidos una vez más a Café Light. Hoy les cuento que estoy con una mujer hermosa, ella es presentadora, es modelo, periodista. Estoy con Laura Tobón, bienvenida a Telecafé, bienvenida a Café Light. Qué rico poder compartir con todos ustedes y por supuesto que me hagan esta entrevista. Muy bien, comencemos. Hace unos años, hace varios años, caminabas por los barrios de Bogotá de uniforme, sin maquillaje y con una cola en el pelo. ¿Qué crees tú? ¿Que uno se traza el camino? ¿Que el destino realmente está escrito? Porque ahora te vemos acá en televisión. Bueno, yo la verdad jamás hubiera pensado que mi vida fuera a caer en las manos de la televisión y del entretenimiento, no tenía ni idea. Yo creo que de pronto el destino está escrito. Poquito a poco me fui dando cuenta que soy buena para esto, que me apasiona lo que hago y que ser comunicadora siempre ha sido mi gran sueño. Bueno, ¿cómo es una semana de Laura Tobón? Presentaciones, modelaje, fotos, amigas. ¿Cómo es una semana agitada o sabes manejar muy bien el tiempo? Una semana en mi vida es bastante agitada. Yo la verdad no tengo ni idea cómo hago siempre para cuadrar mis horarios. Por la mañana ustedes saben que estoy en estilo y por las noches estoy en el Ángel de la Calle en vivo. Y casi siempre o tengo unas fotos o tengo una entrevista o tengo un almuerzo, una reunión o un casting. Siempre tengo algo entre semana. Y también obviamente hay que pensar en el ejercicio, cuidarse un poquito. Entonces, nada, una semana de Laura Tobón es bastante agitada. Laura, hablemos un poco del Ángel de la Calle. Es un formato muy diferente al que haces en estilo RCN. ¿Cómo te va con esas historias? ¿Alguna vez te ha tocado parar la grabación? ¿Por qué te conmueve una historia? Me han cogido varias veces llorando. Ha sido muy emotivo. Todas las historias son muy emotivas. Yo creo que más de una persona ha tenido que llorar con las historias que hemos mostrado. De verdad que... Es que acordarme de todas esas historias también me conmueve en este momento. Nada, simplemente el Ángel de la Calle. Yo creo que le ha demostrado a todo Colombia la realidad que vive nuestro país. Y me ha enseñado tantas cosas. De verdad, he crecido muchísimo gracias a este seriado. ¿Cómo te ha ido trabajando bajo la dirección de Sergio Barbosa, uno de los directores más estrictos del país? Con Sergio Barbosa la verdad es que he tenido un gran aprendizaje. Gracias a él he crecido mucho. En cuanto a mis técnicas de vocalización, de improvisación, con el teleprompter, todo nos ha ayudado mucho Sergio a crecer a todas las presentadoras de estilo. Bueno, quiero que me cuentes algo que te haya tocado corregir, algún tic que hayas tenido durante mucho tiempo en presentación, o alguna anécdota que hayas dicho o no he podido corregir en verdad, algo que te haya pasado. Bueno, no sé si ustedes se acuerdan, pero yo estuve en la Rueda de la Fortuna junto a Gonzalo Vivanco y con Carlos Calero. En esa época yo no sé por qué, pero tenía la costumbre de hablar como así. Entonces yo ponía la voz un poco más fuerte y yo después me veía al aire y yo decía, pero me veo tan rara y por qué lo sigo haciendo. Entonces yo creo que esa fue una de las cosas que fui corrigiendo mías. Poner un poco más mi voz, que no tenga miedo de que sea una voz femenina, eso es lo que yo no quería, que se oyera tan de niña, porque me quería ver seria y me quería ver como una buena animadora presentadora. Muy bien, ¿cuál es el límite de Laura Tobón? Yo creo que Laura Tobón no tiene límites. Bueno Laura, muchas gracias, vamos a hacer unas preguntas rápidas, te voy a preguntar y tú me vas a responder con una palabra. ¿Con qué género aprendiste a bailar? Pop. ¿Cuál es esa persona que más llama al celular? Mi mamá. ¿Qué intentaste aprender y no pudiste? Jugar golf. ¿A quién has dejado plantado? Alguien que no me gusta. Y por último, de uno a cinco, ¿cuánto tienes de coqueta? Cinco. Muy bien Laura, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Café Light, por esta entrevista para toda la gente que nos está viendo en el Eje Cafetero, un saludo muy especial para ellos. A todas las personas del Eje Cafetero, muy contenta de haber tenido esta entrevista con Café Light, le mando muchos besos a todos ustedes, sigan viendo muy juiciosos, estilo RCN y El Ángel de la Calle. Muchas gracias Laura, y ustedes ya saben, sigan viendo muy juiciosos Café Light dentro de ocho días. Nos vemos con otro talento de Colombia. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!